Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar tortitas de manzana con yogur. Empecemos. Voy a usar dos manzanas, media taza de leche, una taza de harina de pan, un huevo, taza y media de yogur, extracto de vainilla, dos cucharadas de azúcar, media cucharada de canela, una pizca de sal, media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de baking soda o bicarbonato. En un bol voy a agregar todos los ingredientes secos y los voy a mezclar. En otro recipiente voy a mezclar todos los ingredientes líquidos. Esta receta es perfecta para la hora de la merienda. Sabe deliciosa, la deben probar. Voy a mezclar muy bien. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Ahora voy a mezclar lo líquido con los ingredientes secos. Ya que está mezclado, ahora voy a incorporar la manzana, ya la tengo rallada. Voy a mezclarlo. Voy a mezclar. Voy a mezclar. Y ya la tengo. Y ya la tengo. todo incorporado voy a poner una sartén y voy a agregar mantequilla ya cuando esté caliente voy a poner a porciones de la mezcla formando una tortita se pueden hacer el tamaño que tú quieras las dejaré cocinar entre 2 y 3 minutos por lado ahora pasaré a retirar y aquí están todas las tortitas que me salieron estoy acompañando con azúcar glass pero también se puede acompañar con cualquier otro endulzante ya sea miel de abeja miel de agave o de la miel para pancakes sabe delicioso nos vemos en el próximo vídeo bye